Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y sí, muchachos, a hacer no pude subir ningún videito por el tema de que estuve ahí un poco engripado De hecho, sí con un poco de tos y mocos, pero eso no me va a detener el día de hoy a grabar video Y traerles este equipo que está conformado por Onix, por Cotone y por Driflim Un equipo que me pasó el señor ruso Muchísimas gracias por pasarme este equipo, ya que a mí, la ley del Jungle Cup, en lo personal A mí como que mucho no me gusta Sinceramente, tampoco tengo muchos Pokémon desarmados Así que voy a traer muy poquitos videos de la ley del Jungle Cup Al menos que ustedes lo pidan en los comentarios si así lo desean Pero a partir de ahora, yo supongo que voy a traer más videos de la 1500 Que es la que más juego y la que más sé jugar yo en lo personal Así que sin más nada que decir, pasemos a las peleas Y bueno, así empezamos con la primera peleita Les voy a traer dos sets, muchachos, 10 peleas en total De lo cual pude rescatar 6 peleas de todas las que hice Gané 6 y perdí 4, así que vamos con esta primera pelea Que empezamos con Onix, él empieza con Barboach Lo cual somos débiles y tenemos que cambiar rápidamente lo que viene siendo Driflim Nos tira un Shumplaf, nosotros le tiramos un Viento Hielo Y lo hacemos papilla, se lo come enterito el Viento Hielo Acabamos de tirar un Viento Hielo a ese querido Doklet Que no le saca tanto, pero aún así le bajamos el ataque En este caso nos va a tirar un Rayo Burbuja Así que no hay necesidad de escudar ese ataque Pasa el Rayo Burbuja, no baja el ataque, pero no pasa absolutamente nada Le seguimos pegando tranquilamente unos básicos Y vamos a llegar a tirar otro Viento Hielo Probablemente llegaba a un Bola Sombra Quizás sí, quizás no, no lo sabía Así que me decidí por tirar mi Viento Hielo Por lo menos para sacarle el otro escudito Porque igual se iba a morir Al final y al cabo no tiró un cargado Nosotros vamos a tirar a Onix Lo cual acá resiste de manera abismal el Rayo Burbuja de Doklet Aunque sí, le saca un poquito Pero en este caso tiró un Ariel Ace Tiró un Ariel Ace y ese Doklet se fue moridito para la casita Así que nos tira el Barboch y se rinde majestuosamente Porque no tenía nada que hacer ese señor No tenía nada que hacer ahí Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pelea Empezamos con Onix, siempre con Onix muchachos Vamos a empezar y él empieza con Cotone Hay un poquito de lag pero no pasa nada Se le cubran ahí los básicos, los básicos Piga, pega, que pega, que pega, que viene, que va Le vamos a tirar un Buc de Arena en toda la cara a ese Cotone Para bajarle la defensa, lo que hagamos hasta el excelente Le gastamos el escudo, misteriosamente le gastamos el escudo Nos tira el Doklet, nosotros cambiamos al Drifling Le vamos a tirar un Viento Hielo para poder bajarle el ataque Y sacarle un poquito de vida Y si es posible el otro escudito Que en este caso se lo sacamos Ya no tiene escudito, nosotros tenemos la ventaja de escudos Acá esto va a ser un Rayo Burbuja Así que no hace falta escudar ese ataque Vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando, vamos a seguir tirando Acá tenía miedo nuevamente de no llegar a la bola sombra Así que voy a decidir directamente por un Viento Hielo Muy tranquilo para bajarle el ataque por segunda vez Pegarle un básico más y chau chau Drifling Quizás tuve que haber cubierto, quizás, no lo sé No importa, vamos a entrar con nuestro Onix Que tenemos dos escudos, a cual acá Tampoco tenemos que usar escudos Porque Onix los resiste muy bien Y los ataques de Onix contra Duclet pegan muchísimo Vamos a cambiar rápidamente lo que viene siendo nuestro Cotony mismo Nos va a tirar un ataque Que Cotony aprende dos ataques tipo planta Y no nos va a estar haciendo muchísimo daño Así que tampoco, vamos a escudarlo Vamos a dar dos golpes más Ahora entra el Duclet Ah, tenía uno más, tenía uno más Mala mía, mala mía, tenía uno más Le vamos a tirar un Seed Bomb En toda la cara a ese Wainup Lo tiramos hasta el excelente, super efectivo F por ese Wainup Vino a morir Cotony vs Cotony Y pierden juntos a la vez Y ahora sí, pasamos a la siguiente pelea del día de hoy Vamos a empezar nuevamente con Onix Nuevamente Y él también empieza con Cotony de nuevo Vamos a tirarla ahí Pedrada, pedrada, pedrada Creo que es pedrada El ataque básico que tiene Onix La verdad no me acuerdo cómo se llama Sinceramente, ahora se me fue del nombre Pero vamos a seguir peleando Lo vamos a seguir peleando No vamos a tirar el Bug de la Tena Vamos a cubrir acá Porque si no ese Onix Nos va a debilitar Bueno, ese Cotony nos va a debilitar Nuestro Onix, perdón Nos cambia Nosotros cambiamos a Cotony Él cambia a su... ¿Qué hubo? Ok, cambió a Cubón No sé por qué cambió a Cubón No debe tener nada contra el Cotony Eso me hace pensar que No tiene Skorupi No tiene nada de tipo veneno atrás Así que Le cambiamos Le matamos al Cubón Y ahora también le vamos a matar al Cotony Y encima vamos a juntar un poquito más de energía Para poder llegar a tirar otra semilladora No es semilladora O el ataque este de planta del Seed Bomb Que es, que la semilladora es el básico La semilladora es el básico Es que como lo tengo en inglés, chicos Creo que me lo voy a pasar en español Para poder leer los ataques en español Así ustedes también lo pueden entender, sinceramente Porque si no, yo me hago muchísima bola Le bajamos un poco de vida a ese Vigoroth Vamos a entrar rápidamente con nuestro Onix Para bajarle la defensa a ese Vigoroth Y gastar su último escudito Y hacemos el cambiazo rápidamente A nuestro Diflum Lo cual este va a ser golpe cuerpo Acá va a ser golpe cuerpo No hay forma de que sea otro ataque Aunque nos farmó bastante En realidad sí había forma de que sea otro ataque Pero lo adiviné Lo adiviné bien Lo adiviné bien Y acá básicamente vamos a cubrir Porque sí puede ser Terra Temblor Creo que es esto en español Le vamos a tener un viento hielo En toda la cara A ese Vigoroth Y le vamos a decir Chau chau Adiós Pa' tu casa Nos vimos Y hasta la próxima Le dijo Ja 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 Y pasamos a la siguiente pelea Del día de hoy Contra Ángelos Devi Vamos a empezar obviamente Nuevamente con nuestro Onix Y él empieza con un Deino Ojo con el Deino Que se estuvo viendo mucho De hecho me armé uno Me parece Para probarlo A ver que Como era Acá no voy a cubrir No voy a cubrir Porque es un golpe cuerpo Así que no hace falta cubrirlo Onix se la banca como un campeón Vamos a hacer el cambio rápidamente A Cotony Para poder farmearle un básico Y debilitar a ese Deino Cotony versus Cotony Acá tiene la de perder Acá el muchacho Tiene toda la de perder Pero acá Tampoco voy a cubrir No voy a cubrir este ataque Porque un Asset Bomb No nos mata No nos mata del todo Ahí nos llegamos a tirar Nuestra propia Asset Bomb A ese Cotony Y lo cargamos hasta el excelente Obviamente como tiene que ser Y va a usar su escudito Pero en este caso Como era débil de Avis Tuvo que morir Tuvo que morir Igual nos tira a Wooper Nosotros obviamente vamos a responder Con lo que viene siendo Drifling Él nos va a tirar acá Un golpe cuerpo Lo cual no hace falta cubrir No hace falta cubrir No cubrimos Efectivamente Fue un golpe cuerpo Le vamos a tirar un Viento Hielo Supongo en toda la cara Si exactamente Le vamos a tirar un Viento Hielo Para poder bajarle El ataque Ambos todavía Poseemos los dos escudos Yo creo que poseemos los dos escudos El enemigo posee uno solo Y ahora si Ahora si es hora de adivinar Vamos a escudar Acá me la pensé mucho Porque podía hacer Bomba Fango Tranquilamente Y fue Bomba Fango Así que le vamos a tirar un Viento Hielo Y cubrimos El ataque Eficazmente Pero el enemigo Ya se la venía a venir Así que no usó Su último escudito Y lo dejó morir A su lindo Y hermoso Gooper Atrás de mi globo Asesino Fantasma Ahora vamos a pelear Contra Mamá Papá Vamos a pasar a la otra pelea Onix vs Cotony Muchos Cotony De Elite Muchos Muchos Cotony De Elite Así que pude probar Varias combinaciones Contra este Hice el cambiazo ahí Quise pescar una Seed Bomb Y la verdad que no No me salió la jugada Pero no pasa nada Porque igual No cambió Y se quedó ahí en el lugar Vamos a tirar un Grass Note En este caso Es verdad que me sorprendió Ese ataque Me sorprendió que haya tirado eso Y no la Seed Bomb Acá le vamos a tirar Nuestra propia Seed Bomb Y yo no voy a cubrir Al Cotony No hace falta cubrirlo Ya le sacamos bastante vida Lo que viene siendo Wino Más de la mitad de la vida Vamos a contestar Supongo que con Onix Vamos a contestar con Onix Y el Sun Bomb Nos ganó por prioridad Acá si voy a tener que cubrir Porque lo que sea Viento de hielo Nos destroza el viento de hielo A su tipo tierra Le vamos a tirar el Sun Bomb El Sun Tom No sé Cómo se llama este ataque Muchachos San Tom Tumba Tumba de arena Tumba de arena No bucle arena Tumba de arena Le tiramos al tumba Perdón muchachos Ay me tenteé boludo No Me tenteé Encima estoy medio 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 ronco Por el tema de la garganta Y tal No importa No importa Vamos a pasar con Vamos a pasar a Drifling Vamos a tirar un quinto hielo En toda la cara A ese Pokémon ¿Cuál está ahí? ¿Cuál está ahí? Al Cotoniss Lo manqueamos ahí Lo matamos Nos tira Contesta con Wooper Tranquilamente Acá yo ya sé que no tiene No tiene ningún escudito Un golpe de cuerpo No me va a matar Porque no había forma No había forma de que llegue A lo que viene siendo El Bombafango Le tiramos una Yauval Y la vamos a hacer Creo que one shoteado Se va Creo que se va one shoteado Este whooper Se va one shoteado Se fue one shoteado Muchachos Si señor Se fue one shoteado Perdónen por Por la tentada cósmica La voy a dejar La voy a dejar No la voy a sacar Ahora pasemos A la última peleita Del día de hoy Muchachos Empezamos nuevamente Con lo que viene siendo Onix Esta pelea Empecé Un poquito a destiempo Por el tema de mi teléfono Andando un poco Y nos tiraron A Pikachu libre Ojo Ojo que nos tiraron A Pikachu libre Acá digo La habrá puesto Un MT Elite Al Pikachu libre No Tiene un ataque Ese ataque No sé Que es un ataque Tipo lucha Creo que es Es la primera vez Que lo veo Sinceramente Como ni siquiera Lo estudié Al Pikachu libre No sé Ni que ataques Aprende Pero Se ve que Le hizo mucho Mucho daño Debe ser un ataque De lucha Si o si Acá nos contesta Con Fomantis Nosotros vamos a tirar A lo que viene siendo Drifling Porque tenemos Ataque tipo hielo Y a Fomantis Eso no le gusta No le gusta Para nada Vamos a dar Nuestro primer Descubito Porque no sé Que ataques Aprende Lo que viene siendo Fomantis La verdad No me acuerdo Así que dije Bueno Voy a cubrir Este no lo voy a cubrir Voy a dejar que pase Y le vamos a tirar Un rayo de hielo Si el lag Me lo permite Le vamos a tirar Un viento de hielo Perdón Viento de hielo En toda la cara Farmeando Un poquito de más Para poder llegar A tirar Otro viento de hielo A lo que sea Que entre En este combate Que es Nada más ni nada menos Que Pikachu libre Y acá creo que cubro Creo que cubro el ataque Si Cubro el ataque Nos tira un Thunder Punch Y nosotros vamos a tirar Un viento de hielo Haciendo un básico De más Para tener un poquitito Más de energía Y le tiramos el viento de hielo Le sacamos el último escudito Hace el cambiazo Yo hago el cambiazo Cotoni Versus Driflim O Driflum No sé cuál es Creo que Driflim Es el globo gigante Y Driflum Es el globo chiquito Lo tira Nice Wind Y nos saca bastante vida Pero lo resistimos Porque Cotoni Es una campeona Entonces le vamos a tirar Un Seed Bomb A lo que viene siendo Driflum Y lo vamos a debilitar Efectivamente Lo debilitamos Aunque no sea efectivo Nos tira a Pikachu libre Como último Pokémon Y Obviamente Planta Le gana a Eléctrico Y ya no hay más que hacer GG Muy buenas peleas Espero que les haya gustado Estas peleas del día de hoy Muchachos Nos vemos Nos estaremos viendo En otro momento Con otras peleas Y Ya saben Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo video Bye Bye